Te vas ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida, y un corazón a sufrir Te vas y me dejas, un inmenso dolor Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba, y ahí llorarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha, y el día en que fallecí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!